¿Cuál es el costo de los costos? Los ideales que tengo yo, las casas están muy elevadas, estamos hablando de casas ya arriba de 100 mil dólares, cuando el año pasado habían casas todavía dentro de los 80 mil dólares para compra y ya ver su salario es bastante elevado eso. Estamos en este momento haciendo un recorrido, viendo las diferentes propuestas que tiene ahorita mismo la feria, mi expectativa es tratar de aplicar a algo para una vivienda familiar, ahí tú sabes que las cosas van cambiando y hay que ir pensando más que esto en las nuevas generaciones. ¿Cree usted por otro lado que usted aquí encontrará la casa deseada, la vivienda deseada? Bueno, proyectos hay bastante, el deseado, tú sabes que lo que uno quiera a lo que a veces abarca la situación económica y algunas cuestiones en cuanto a los salarios, más que todo hay que hacer los estudios a ver, pero estamos viendo, haciendo lo posible. Bueno, espero ver precios buenos, precios accesibles a todos en general, estos precios siempre están dirigidos a las personas pudientes, también puede ser para las clases medias y los que no son tan pudientes también, y para que todos tengan la facilidad pues de tener una vivienda digna y propia. ¿Y por otro lado usted cree que encontrará la casa deseada? Bueno, esperemos que sí, solo está en la fe de Dios y ponerle entusiasmo para tenerla. Verdad, y bueno, revisando los proyectos vemos que la economía en Panamá ha crecido bastante y es prueba de esto. ¿Por qué quiere que encontrara cosas que desea aquí en la feria? Bueno, sí, estamos revisando los proyectos y creemos que sí, que sí, hay muchas ofertas, los bancos están muy agresivos en esto.